Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno, Solarte es un festival creado por Solera, en donde se premia la creatividad y el talento venezolano. En esta oportunidad tuvimos dos categorías, una de fotografía y una de diseño. Y estamos premiando ese talento de aquellos participantes que estuvieron en esta segunda edición. Y contamos entonces con una mayor participación, más de 900 propuestas que nos mostraron, que nos entregaron todos los participantes. Y duplicamos, versus el festival anterior, duplicamos toda la participación. Tenemos la premiación de los institutos que participaron en esta actividad de intervención de lo que es la Palabra Solarte o el nombre del festival. Y adicionalmente tenemos la premiación tanto de votación de reconocimiento de público en general, que fue vía digital, como la premiación del jurado, donde tuvimos seis talentosos jurados en esta oportunidad, que nos apoyaron para escoger la mejor pieza que se adaptara a lo que son, digamos, los parámetros de la marca Solera y que fueron establecidos para este segundo festival. El objetivo de Solera es, por supuesto, atender de alguna manera esa inquietud en el mercado venezolano, de la gente que quiera mostrar su talento, su creatividad y de esta manera nosotros poder acercarnos mucho más a esos consumidores que de alguna u otra manera están ahí pendientes de cualquier noticia que nosotros podamos darle. Y, por supuesto, más allá de eso, para nosotros es un gusto trabajar de mano de los consumidores y, por supuesto, todo lo que hemos obtenido en este segundo festival, que han sido unos trabajos espectaculares. La aplicación está disponible para iOS y Android, se llama Singular App, y hoy en día estamos apoyando a Solera para mostrar a todos los participantes en el concurso Solarte, en el cual son 10 participantes de fotografía y 10 de diseño gráfico. Esta aplicación se puede aplicar ahorita, se puede ver en los iPads que tenemos nuestros representantes. Son dos iPads ahorita en este momento y para cuando termine el concurso y sean elegidos los ganadores, se podrá ver en cada persona que descarga nuestra aplicación para iOS y para Android en un aviso de prensa que se ha publicado prontamente. ¡Suscríbete al canal! Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Suscríbete al canal!